Muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para daros esta noticia breve, por eso bienvenidos al canal, esto es Vídeo Bitácora. Noticia breve digo, en formato de noticia breve va a ser este nuevo parche que han anunciado los señores de Polyphony, Sony al fin y al cabo, para Gran Turismo Sport que va a incluir nuevos coches, nuevo circuito y nuevos eventos, así que vamos a ir mirándoles un poquito y vamos a ir resumiendo también porque ya os digo que va a ser en formato breve. Así que bueno, Sony y Polyphony Digital han confirmado a través del blog oficial de PlayStation la llegada de la próxima actualización gratuita para Gran Turismo Sport, esto es información oficial, que desembarcará mañana en la consola. Este parche 1.11 actualmente, acordaros, estamos en 1.10 en la que se implementó el GT League. Bueno, pues en este punto 1.11 se van a ofrecer coches, nuevos, nuevos circuitos y nuevos eventos en la GT League. Bueno, Sony ha estrenado nuevos trailer de imágenes, no vamos a pasar por ahí, los podéis ver en cualquier momento, si os conectáis a cualquier página de información ahí lo vais a tener. Vamos a resumir un poco lo que tienen. Ofrecen 10 nuevos vehículos, entre los que destacan el Toyota Supra RZ, el Toyota 2000 GT. Bueno, son dos modelos que ya aparecieron en el primer Gran Turismo o el Gran Turismo 2, pero bueno, son dos clásicos GT japoneses que, bueno, hoy en día pues están un poquito, vamos a decir, desfasados, ¿no? Pero sí que incluye el legendario Ferrari 330 P4, madre mía, tenéis que ver este coche, qué chulísimo, el Jaguar XJ13, uno de los coches más rápidos que ha habido, y así como dos circuitos de carreras con ocho diseños diferentes. ¿Por qué decimos dos circuitos de carrera con ocho diseños? Bueno, porque son el mismo circuito con diferentes variantes, ¿no? Entre ellos está el clásico autódromo nacional en Monza, ¡circuitazo! Este tipo de circuitos es el que yo o los que yo estoy esperando que publique Polifoni, circuitos clásicos, o me da igual, actuales, de lo que es el panorama de Fórmula 1 y el automovilismo internacional, como en Monza, o como puede ser un Spa, o como pueden ser verdaderos circuitos actuales, aunque sean pasados, pero actuales de competición, ¿no? Y en el otro es el autódromo, el autódromo Lago Maggiore, que va a tener diferentes variantes, ¿no? Todos van a tener diferentes variantes, pero bueno, el Lago Maggiore ya lo conocíamos, pero va a tener ahora diferentes variantes. Y luego va a haber varios desafíos para la GT League. GT League, que bueno, pues estábamos esperando nuevas cosas para la GT League, yo creo que cualquiera, porque yo realmente, en un par de semanas que he jugado al Gran Turismo, yo ya me había aburrido de él, ¿no? Así que esto me da muchísimo, muchísimo ánimo. Nuevos coches, vamos a ver los nuevos coches en profundidad. Aparte de los Toyota Supra, RZ y el 2000 GT, bueno, tenemos el Toyota FT1, este lo desconozco, ¿eh? Luego tenemos el Dodge Viper GTS, también teníamos visto los Viper, pero no el modelo GTS, y luego tenemos dos, bueno, dos cochazos impresionantes. Aparte del Ferrari 330 P4, este supercoche, yo que sé, es que es estratosférico, no es un supercoche moderno, ¿eh? Ojo, pero es un supercochazo impresionante, clasicazo donde los hallo, pero luego tenemos el 512 BB, yo creo que este fue, después de la época Testarossa y después de la época GT40, lo más marcado de Ferrari, y sobre todo, sobre todo, ahora tenemos el Ford GT, el Ford GT que ha sido, bueno, pues insignia, buque insignia de Ford durante, vamos, desde las carreras del Le Mans de los años 60-70 hasta hoy, ¿no? Más coches que tenemos, el Lamborghini Diablo GT, es que vamos, que faltara un Lamborghini Diablo en el juego, un Diablo GT en el juego ya era, que clamaba al cielo, pero después nos viene el, seguramente el que es mi coche favorito, quizás con permiso del Ferrari F40, mi coche favorito de cualquier parrilla de catálogo de coches que pueda haber, ¿no? Que es el McLaren F1, un coche que creo que salió en el 95, una cosa así, que todavía hoy sigue siendo el buque insignia de la majestuosidad o del compromiso, del cero compromiso en cualquier ámbito de conservadurismo de lo que ha sido el automovilismo para una empresa pequeña como McLaren, ¿no? Un coche sin concesiones que costó la burrada de millones en su época y que hoy sigue siendo producto premium a más no poder en la casa inglesa, ¿no? Así que el McLaren F1, vais, se puede flipar, intentar ver vídeos, quizás os ponga uno al final de esta noticia, un vídeo sobre el McLaren F1 en comparación con el Ferrari Enzo, al que este coche os aseguro que barre. Y vamos a los circuitos. Nuevos circuitos, hablábamos del Autódromo Nacional de Monza y el Autódromo Lago Maiore. El Lago Maiore va a tener estas variantes centroeste y oeste, con lo cual, bueno, pues no es mucho, pero se amplía el catálogo de circuitos. Yo, desde luego, lo que espero es que en breve vayan emitiendo más circuitos, no solo el Monza, sino circuitos como podrían ser, pues, pues, Indianápolis, circuitos como podrían ser Spa, circuitos como podrían ser del panorama del Mundial de Fórmula 1, aunque sean pasados, si no tienen las licencias de los circuitos actuales, pues los pasados, quiero decir, los circuitos actuales, ¿no? Y luego nuevos eventos en la GT League. Vamos a tener cuatro eventos nuevos que van a ser el F-150 Raptor Survival. Yo me imagino que serán, pues, estas carreras con las furgonetas F-150 de Ford. Y luego la J-Sport Meeting. No sé qué es la J-Sport Meeting. Otro que se llama La Festa Cavalino. Esto, obviamente, va a ser, pues, un monomarca Ferrari, un campeonato monomarca Ferrari, me imagino. Y luego están las series de Endurance Grupo 3, ¿no? Endurance es Resistencia. Así que van a ser carreras con coches de Grupo 3 en series de Resistencia. Esto sí que va a ser interesante y esto sí que me va a gustar verlo. Sobre todo estas dos últimas que van a ser la Festa Cavalino y la Resistencia de coches de Grupo 3. Le voy a echar un vistazo este fin de semana seguro. Y si me gusta, os subiré algún gameplay. Así que dicen eso, Gran Turismo Sport ya está disponible en PlayStation 4, aunque está centrado en los modos competitivos online. Sumo nuevos modos para un jugador con una actualización en diciembre. La 1-10, ¿os acordáis, verdad? Así que bueno, hay varias imágenes, pero lo que os voy a poner a partir de ahora va a ser el vídeo, el pedazo de vídeo, este que creo que además lo voy a poder poner subtitulado, en el que Fifth Gear analiza los coches de un tipo, un privado, que tenía estos dos cochazos en su garaje. Ya sabéis, gente, si os ha gustado el vídeo, me dais un like, os suscribís al canal. Yo os voy a dar un abrazo así de gordo, 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 gordo. Nos quedamos con Ferrari Enzo y McLaren F1. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! A combined value, approaching £2,000,000. Both of these cars are awesome on the track, but we wanted to know what's it like owning and driving them in real life, on real roads. And now, for the first time, thanks to a generous Fifth Gear viewer, we can tell you. Chris Palmer is a self-made man who sees these delicious supercars as investments as much as toys. Probably, for me, they're as good as it gets. The McLaren is probably a bigger adrenaline pump. The Enzo, if anything, is a little bit easier to drive. Insurance, running costs. I don't back horses, so it's advice that can be cheaper than gambling. With the cars back-to-back, we'll be able to tell you which gives the biggest thrill, which is the most expensive to run, and which drives the best. Come on, this is our Enzo for a day. There's nothing like this in the supercar world. This is the supercar that looks more like a spaceship than any other. It's just stunning. And the closer you get, the more, I don't know, the more you want to open the door. And it just invites you, it beckons you to come. But the contrast is immediate from the stunning exterior to the almost basic functional interior. I mean, look at this hinge, a big alloy chunk of metal that's the door hinge, and I've got winded-out windows. No carpets. Spend all that money, no carpets. But you don't care, because you see things like race and engine. Mode set. Then you see start. Then you see a key. Lots of noises. Flip the paddles for N. Perhaps press the start button. My heartbeats just got up about 50 degrees. And that is coming through the seat into my back and into my spine, tingling up into my brain. And I haven't even touched the throttle pedal yet. It's a car that gives you goosebumps, but the experience is slightly dampened, because you know one day, just like the F40 and F50 before it, the Enzo will be replaced, whereas the F1 will exist forever as the McLaren flagship. Now this, of course, is a race car that's been converted back for use on the road, so it hasn't got all the luxury interior. I've just got to remember how to get into a McLaren F1. But once inside that brilliant driving position that Gordon Murray created, no beautiful dials in front of me, a race spec dashboard, and this whole bank of carbon fibre-surrounded switches. Time for some noise. Well, music to me. Full race spec master switch. Ignition. Fuel pumps on. Now stripped out for race spec, this car has lost like 300 kilos of weight, so it's lost all the sound deadening. So this is not going to be a quiet trickle when you drive the car. In fact, I noticed these headsets, because the only way you can talk to a passenger if you had one, is with these. Hopefully I'll be able to drive without them. Because to listen to that V12 in the back, is very special. Ferrari recommend the Enzo is serviced every 3,000 miles, or six months, with the bill coming to between two and three thousand pounds. A new set of tyres is about a grand. A 6,000-mile service on a McLaren can cost, and are you sitting down, 30,000 pounds. Everything about an F1 is telephone numbers. Even a small tin of touch-up paint costs 75 quid. Then we come to the petrol station. A day with these two resulted in my record-ever fill-up. Now, whereas the Enzo does about 15 miles to the gallon, with the McLaren, you're going to be stopping these fuel stations a bit more often. Because this car, in this specification, is about six miles to the gallon. How long is that nose, and how near is that concrete? The funny thing is, I've now done some proper mileage at Enzo, and it's nothing like what I thought it was. It's not an animal at all, it's calm, it's relaxed, it doesn't spur you on. It's a very pleasant cruiser. And I think the reason why you feel so relaxed is the fact that you know there's so much extra performance available, you're never going to get anywhere near its limits on the public roads, if you don't bother to try. But I guess there's one button I've got to try, and that's the race button. Just to see how different it feels, because it does sharpen up the engine and the suspension. So we'll just have it in the rev band 3, then just press your hand. Oh! The steering has now, yeah, sharpened a tad. The gear change should be a bit quicker. Ah! Oh, suddenly I feel a bit egged on. It's amazing what a difference one button can make. Oh my God, it's got no lock! It's got the racing rack, which is faster, and it's got no lock. Oh dear. Now I thought I'd drive this without this headset on, but it is so noisy, especially with the gearbox. If I didn't have this on, you wouldn't hear me speak. But I have to say I feel a bit like a fighter pilot taking his F-16 down to the shops. This whole car just is saying, let's go, let's go. White circle with black diagonal lines across it, which means we can now go 3, 2... It's like I've got a huge widescreen television in front of me on a PlayStation game. It's going to get me into trouble. This car is going to get me into trouble. I put these headsets on, it makes me feel more like I'm in a racing car. I've got my crash helmets on, I'm in racing mode. I probably need to take them off in order to calm myself down, to listen to all the... To listen to all the noises of the car. Oh my God. But getting back into McLaren has reminded me what supercars should all be about. It's all about the driving experience. But most of all, it's just this stunning performance. Because I'm sitting in the most exciting, and I say this is the most exciting road car ever built. You're still the baby. Oh my God. Yeah, I'm ready. I'm ready. You're ready. You're ready to go. Gracias por ver el video.